La ceremonia de apertura de las Olimpíadas de Pyeongchang comenzaron el viernes. La hermana más joven del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Ya-yong, se presentó. En un momento histórico, el presidente Moon chocó manos con Young, sonriendo y hablando brevemente. El presidente Mike Pence llegó momentos después de este choque de manos y se sentó al lado de los Boons. Frente de los coreanos al norte, Pence y Kim no interactuaron. Los Moons y Kim todos se pusieron de pie cuando los atletas de ambas coreas marcharon juntos detrás de la bandera de unificación. Los Pence no se pusieron de pie cuando el equipo de Corea Unificada entró.